Les estamos informando, que un animatrónico llamado, Rat está haciendo desastres. Está en la iglesia, bueno, vamos allá. Oye tú. Ja 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 ja, aparecisteis. Ahora verás, toma, 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 toma. Chicos, Spider-Man 100 está en la iglesia peleando, hay que ir. Bien, vamos. Toma, ay. Guaaaaa. Ahorita mismo verás cabeza hueca. No me he olvidado de ti. Oye aún no termino contigo. Te lo voy a decir de nuevo Rat. Yo soy Invencible. Regresa Rat. Regresa. No podrás escapar de mí, te encontraré hasta el fin del mundo. Oigan vi a ese villano escapar, Spider-Man 100 está detrás de él junto a una persona. Vamos. ¿De qué te sirven ahora tus brazos, dime? Allá voy. Tú. Contigo terminaré. No. 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 Tú eres un farsante. Ahora, pagarás por esto. Ahora morirás. Ya basta, hermano. Tú no eres así. No. 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 Espere, Spider-Man 100. Ahora es tu turno, hoy si vas a morir perla. Spider-Man 100, por favor, no me mate, recuerda. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todo este tiempo me utilizaste, sabía que era que me ibas a apoderarme lo hiciste para protegerte a ti mismo, tenía razón Rafael. Tengo que irme de aquí, ya no puedo estar con mis asistentes. Espera Spire, no es bien.